amigos pues yo decidí pandan la familia que son burguesas de esas de las del in y no hay papá ay 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 abuelita aquí está tu nieto deja que pase el abuelo dice para adentro que están tocando pues bien amigos yo la neta voy a comer pandita y aquí me voy a esperar poquito por si alguien de aquí de la banda que traigo quiere pandita aquí pandita bueno esa cajita para la mamacita pues este es el panda amigos el que aún no anda en otro paro panda panzón de este miren está igual que yo de panzón torre pero así estoy yo de panzón bueno pues bye bye amigos va para dentro gracias